Mi nombre es Laura Judelo, yo soy comunicadora social periodista, soy relacionista pública y hace 10 años trabajo en LCI Bogotá. Voy a dirigir el Diplomado de Comunicación y Relaciones Públicas para la Moda. Con el Diplomado son 120 horas de clase, 3 veces a la semana. Vamos a tener o vamos a estar acompañados de verdaderos especialistas en diferentes temas. Moda digital, comunicación digital, periodismo de moda, relaciones públicas, para que usted sepa de qué manera hacer que su marca o las marcas que usted está manejando sean mucho más visibles con los medios de comunicación off y online. Chévere que no se lo pierdan y nos acompañen.